Son las hipotecas de 100% financiación, sobre todo para funcionarios, ¿ok? Y es eso, que dejo un enlace aquí abajo en la descripción para entrar a un simulador y puedas simular, pues, tu hipoteca, ¿ok? Bueno, algunas de las empresas o bancos que están dando hipotecas 100% son como, por ejemplo, una de las que más es Unicaja, aunque casi todas las hipotecas que voy a decir ahora, casi todas es para menores de 35 años, ¿ok? Porque si tienes menos de 35 años, pues es más fácil conseguir una hipoteca al 100% o, también siendo un funcionario, pero menor de 35 años. Unicaja es una de las que más, también está Ibercaja. ING, si es para la primera vivienda también, ING tiene hipotecas al 90 y algo. No es siempre al 100%, por ejemplo, Unicaja es al 97, 95, Ibercaja es al 95. Y también tenemos Imagine Bank, que es un banco de la Caixa, o de Caixa Bank, que da hipotecas al 90%, ¿ok? Ahora recopilo un poco lo que he dicho, que es Unicaja, Ibercaja, ING e Imagine dan hipotecas, pues, muy cercanas. Os vuelvo a repetir, en el enlace en la descripción del vídeo tenéis simulador de hipotecas. Sigo. Otra forma de conseguir hipotecas al 90 y pico o al 100% es comprando viviendas que pertenezcan al banco. Es más fácil acceder a una hipoteca al 100% si la vivienda pertenece al banco. Con inmobiliarias, como por ejemplo, Aliseda, Solvia, BVA, Vivienda. No es 100% que vayas a conseguir una hipoteca al 100%, pero es más fácil cuando es una vivienda que es del banco, como de Aliseda, Solvia, BVA, etc. Luego también hay brokers dedicados a ello, como por ejemplo HouseFi, HouseFi con Y, que también se compara entre un montón de brokers, hipotecas, empresas, hipotecas, bancos y demás para conseguir hipotecas al 100% de financiación. Y es eso. Os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo con hipotecas al 100% o simuladores, ¿vale? El simulador para que simule esta hipoteca. Y deja un comentario sobre qué tipo de hipotecas estás buscando para también ir viendo el caso de cada persona y demás, sobre todo los que sean mayores de 35 años. Porque sí que es verdad que los menores de 35 años tienen más fácil acceder a hipotecas para funcionarios al 100%.